hola chicos hoy estamos aquí en mi casa espera espera en mi casa y hoy vamos a sobre ese vídeo como mi hermano anda así claro sí entonces espero que les guste ya pero sí hola bueno esto es mi primera versión este es mi segundo vídeo que hago entonces acá viene bueno eso es gracioso no sé pero vamos a hacer un vídeo más bueno vamos a hacerlo para los youtubers y vamos a ganar muchos suscriptores amiguitos digan los suscriptores amiguitos nosotros nos llamamos los hermanos son araquíes fantásticos bueno espero que les haya gustado el vídeo y que se suscriban chao